Una vasija y la otra a otro lado, mientras que la otra era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Cuando llenaba la vasija rota, solo contenía la mitad del agua. Por dos años completos fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, perfecta para los fines para la cual fue creada. Pero la pobre vasija, nietada, estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía conseguir la mitad de lo que se suponía debía hacer. Después de dos años, le habló al Ecuador diciendo, Estoy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo. ¿Por qué? Le preguntó el Ecuador. Porque debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga. Debido a mis grietas, solo obtienes la mitad del valor de lo que deberías. El Ecuador se sintió muy apesalumbrado por la vasija y con gran compasión le dijo, Cuando regresemos a la casa del patrón, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo y, en efecto, vio muchísimas flores cremosas a todo lo largo, pero de todos modos se sintió muy apenada porque al final solo llevaba la mitad de su carga. El Ecuador le dijo, ¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventaja de ello. Siembro semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas. Todos los días tú los has renado. Por dos años he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi madre, sin ser exactamente como eres. Ella no hubiera tenido esa belleza sobre su mesa. La moraleja, la enseñanza. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas. Pero si se le permitimos a Dios utilizar nuestras grietas para decorar la mesa de nuestro Señor. Eso es amén. Y en la gran economía de Dios, nada se desperdicia. Dios todo lo aprovecha. Toda circunstancia, toda situación, no importa cuál sea la grieta que se te haya causado, el Señor se glorifica a través de ella. Porque todos tenemos algo del cual tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Solo aquel que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Si sabes cuáles son tus grietas, aprovechalas y no las avergüences. No te avergüences. Venga. A ver, no se sabe. Que ella te bendiga. Y es posible. Y Mara María se le olvidó decir algo. Y es que ella en el trabajo de ella. Alguien le hizo un encomiendo. Y ella me dijo, si me das una parte, lo voy a decir. Y esa partecita se le olvidó para que lo diga. Y es que resulta que hay una de las terapias físicas. Que ella está llevando. Ella es una iglesia, pero la iglesia es pequeña. No es una iglesia como nosotros, que ayuda a misiones y todo eso. Que pueden pagar los furgones. ¿Sí? Porque el día en Paraleco... Eso. También. Pues ustedes saben. Y entonces, ella, de ella misma, se da la tarea de comprar maní. Y ella hace bolsitas de maíz. Y todo el mundo aquí en el trabajo, que ella sabe la situación para la que ella usa. Es decir, yo lo vengo a pesito de la bolsita. Y no lo voy a meter maní. Es decir, ella con eso recupera dinero, con esta dinero, para enviar ropa a Haití. Ustedes saben que Haití ha sido sacudida de una manera extremadamente fuerte. En la mano de Dios. Falta de ropa, de escalso, de todo. Y entonces, en la inglesita de ella, pues, hay un grupito. Y yo me sentí tocada por, ¿verdad? Por... Le dije, la iglesia mía, hay muchos niños. Y se me ocurrió que siempre en Navidad, pues, le traen ropas nuevas a los niños. Por favor, cuando usted venga el clóset de los niños, pues, toda la ropa buena que usted tenga por aquí y eso. Porque me la va echando en una bolsa y se la trae acá el pastor. Y el pastor, pues, se la hace, se llegará a él para que ellos se la entreguen allá a la hermana. Y ella, pues, se lo pueda llevar a la gente de Haití. Lo de... Hay otro señor que la lleva a Argentina, pero esa vieja de cada seis meses. Y ella no va para Argentina ahora. Esa ya es para gente grande. O para gente grande. Pero esta es para niños, es para niños. Así que no la pide. Yo sé mucho, la llevan a Cuncuí, pero ustedes ya está ahí, pues, se la emplean aquí. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Y... Yo les bendiga y... Amén. Saludales del día que acabamos de estar ahí. Y ellos no ve ellos, pero ahora que estoy acá, pues... Pero... Estamos bien. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Y... Y nada más, cuando viene así... De qué golpeo, como... De algo. Yo hace unos días yo vengo... Recepcionando ahí. Y... Y... Y le voy a hacer su... Esto me puede llevar 10, 20, 30, 40 años, 50 años. Amén. Porque yo te estoy preparado. Amén. Amén. Usted no sabe que fracciones de segundo, cinco minutos, podemos perder todo lo que hemos hecho. Amén. Fracciones de segundo. Amén. Usted me dirá por qué el pastor dice él. Me puede decir algo. Esperate. Hace unos días, hermano, yo soy yo, estaba cantando el coro. Aquí ha sido unos cuantos sábados. Y yo estoy allí atrás. Y... Y me embolí en ese coro y empecé a... Y de momento yo sentí que me fui. Me bebé. Me estiré. Ahí en un túnel bien... Yo no podía ver el final de aquel túnel. Lo que veía lo lejos, lo lejos. Era una luz bien pequeña, como si fuera una pesquita. Pero bien brillosa, pero bien lejos. Ahí se aquí. Y a un lado, un niño, vi una luz a la derecha y otra luz a la izquierda. Y según yo caminaba, esas dos luces caminaban conmigo. Me pude dar cuenta que eran dos sancas. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y iban caminando conmigo. Vive Jesús. Y caminaba y yo iba buscando a aquella luz. Me dice tú. Momento. Bajé de momento. Y caí ahí en el barco donde estaba y me fui hacia atrás. Y una mano me empujó hacia el frente. Seguí a caro del barco y se quedó la cosa. Y ahí pude comprender... que todo lo que he hecho en toda esta vida... todo lo que hemos hecho ha sido para el Señor. Amén. Y que fracciones de minutos, de segundos... podemos perder todo lo que hemos hecho. Amén. Todo lo que hemos hecho para el Señor. Aquí no trabajamos para hombres, a todos, para los concilios... Amén. ...para Dios. Aleluya. Pero lo podemos perder en fracciones de salud. Amén. Aleluya. Para terminar, la vida... la salvación de nosotros, la vida y la muerte... está pegadita. Y hay algo bien, 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 bien... bien delicado en nuestros cuerpos. Algo bien delicado. ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? Pues la lengua. Muchos se van a ir al infierno... para que queden todos los niños. Dios hace la lengua, que calaban y glorifican a Dios... en buenas... amágenes. Amén. ¡Aleluya! ¡Adiós lo de Dios! ¡Y a César! ¡Y a César! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te guarde! ¡Gracias para tu palabra! ¡Aleluya! 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 ¡Yo te pedo permiso! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Voy a cantar un corito que siempre cantaba Cantaba en un ánime Hoy está en la presencia del Señor Pero este corito es muy hermoso Y siempre yo Y yo aprendí a cantar en el favor Así que entonces Ahora yo voy a cantar Un poco con usted ¡Gloria al Señor! Alabado sea el nombre de Cristo De verdad que me siento gozosa Ver los hermanos aquí Unánime Dice el Señor en su palabra Como el Salmo 133 Unánime Porque allí en día El Señor venció Y vida eterna ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Usted no sabe la batalla grande Que estamos pidiendo ¡Gloria al Señor! 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 Mi alma te adora a Jehová, pero yo no quiero con qué pagarle hermano, porque hay que estar presente en el Señor las 24 horas hermano, estas cuatro palabras no te dan salvación, es lo que dije que iba a cantar, amén, aleluya, tú eres pronto mi Dios. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Agao al que vive! ¡Dios es bueno! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Santo tú eres Señor! ¡Tú eres santo, 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 tú eres Señor! Mi alma te adora a Jehová, adora al que vive! ¡Santo es Jehová! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria, gloria a Dios! 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 ¡Gloria 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 a Dios! Jesús, que vaya a ver Jesús, que vaya a ver Jesús Un mundo mundial que procedimos a la gente de la vida Tenemos que ser lo que sea el último de fe Aunque la venida nos tenemos que ir arriba Gloria a Dios Gloria Gloria Aleluya Aleluya Ciao ¡Fuera tanto, tanto, tanto! ¡Fuera tanto, tanto! Quizá mi testimonio, de fracciones por momentos, como dijo nuestro pastor, mi esposo, perdón, porque tantos años, tengo que gloria al Señor. ¡Dios! Mira el diablo, se antoja por los siervos de Dios. ¡Santo! ¡Se antoja, se antoja! ¡Se antoja! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo! Porque es que hay cosas que vienen a uno, que uno tiene que decirlas. ¡Tú eres santo, santo! ¡Santo, amé! Y cuando el enemigo se antoja, de los siervos del Señor o de las siervas de Dios, ¡te hace la vida imposible! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Tú sabes, lo que debes cruzar! ¡Tú eres muy Dios! Para atribular tu vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero tú sabes que es el misterio de esa atribulación. ¡Gloria, corria! ¿Tú sabes qué significa? ¡Señor! ¡Poder de Dios! que te van a apreciar para que salga aceite ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es mi mamá! ¡No eres santo! ¡Santo es santo! ¡Santo es santo! ¡Aleluya! ¡Mirad matadora, Jehová! ¡En clemco! Yo diría, nosotras tenemos, hermanos, hemos sido probados, queremos y seguiremos, y acá en esta tierra vamos a ser perseguidos. ¡Santo es el Señor! ¡Gloria a Dios! Pero tenemos que mirar cuál es el norte que el Señor quiere para con nosotros. ¡Amén! ¡No tenemos que avanzar! Esta palabra la estoy dando porque el Señor me la está dando. ¡Aleluya! Yo no hablo con nadie por teléfono. Yo aquí, es más, aquí nadie ha venido a mi casa por meses. ¡Gloria al Señor! Así que aquí nadie puede decir esto se lo dijeron. Esto está bajando el cielo de franquecita. ¡Aleluya! Si te están trillando es porque el Señor quiere sacar aceite de ti. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y me incluyo. Porque cuando nos viene el momento difícil, ¿tú sabes qué hay que hacer? Obedecer a Dios cuando te manda a levantarte. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y me tendré tu recamada en secreto a Arón amastaré. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Tú eres por ti! Pero no te vayas en coche. ¡Santo! Y me te van a ayudar a ganar pero tú tienes que ser tu padre. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es el Esposo! ¡Yo lo vi! ¡Yo entré por ese túnel! ¡Yo entré por él! ¡A mí me velaron! ¡Cuántas horas! ¡Gloria a Dios! ¡Cuatro horas! ¡Porque mi cuerpo comenzó a dejar de funcionar! ¡Santo es el Señor! ¡Hermano, lo único era a la cabeza y yo acá pero de aquí para abajo el corazón y de aquí para por el estómago de aquí para abajo no funcionaba. ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! ¡Es que si me movía! ¡No me movía! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Viva Jesús! ¡Aleluya! ¡Me velaron y dijeron si en cuatro horas no responde! ¡La tenemos que abrir a ver qué está pasando! ¡Santo es el Señor! Se había parado el sistema digestivo se había parado el sistema digestivo los niños funcionaban en el pulmonar en el cardio vascular pero lo demás fue en la mente pero el digestivo estaba quieto no había función las extremidades estaban completamente frías cuatro horas y en esa yo me dice mi esposo que mis ojos se miraron me dieron en la cara me trataron de levantar y me dieron ¡Anda vasaya! ¡Le vaso! ¡Santo! Y yo eso fue como como una serpentina estoy hablando domingo hermano ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Eso lo soy yo porque la serpentina eso es algo rápido ¿verdad? Quiere que ser porque eso salió ¡No! El bendicionero aquí es el pastor que él es el que siempre ¡Oye! Y salió mi espíritu así ¡Aleluya! Y entró por esa cuna y entró y pasó a salud ¡Santo es el Señor! ¡Y en ese lugar! Y aquel piso ¡Aleluya! Era como un mármol ¡Brillaba! Y vi los ángeles que están aquí nos están sentados hermano ¡Santo! Ahí están sentados a ellos no les duele nada como nosotros aquí que estamos todos líos ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Estamos sentados así a veces sentados porque nos duele aquí y nos duele allá pero ahí están trabajando por tiempo ¡Aleluya! Y adorando ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y adorando ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se ven así con unos agarres bien bonitos que usted subió y iba con un boleto de oro en mis manos ¡Qué lindo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Yo sabía que yo había llegado al cielo! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Y había uno de arriba que cogía el boleto y uno que daba permiso para que el otro cogiera el boleto y el que cogía el boleto de oro decía pasa por esa puerta y si pasaba por esa puerta entraba la morada que el Señor dijo que iba a preparar ¡Qué lindo! ¡Halábalo! ¡Aleluya! 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 ¡Praise God! ¡Aleluya! ¡Y el hermano allí llega a verla también simultáneamente que el Señor lo levantó allá ¡Santo es el Señor! ¡Y me lo puso por señal y me dijo lo más a ver en la isla de Puerto Rico que era cara te va a abrazar te va a dar un beso y te va a decir ¡Siervita! ¡Estás aquí! ¡Aleluya! ¡Y él se quedó como que ¡Santo! A lo mejor fue porque estaba sin dormir hace cuatro horas ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Tanto estoy yo a mi pueblo! ¡Poder de Dios! ¡Live Dios! ¡Live Dios! ¡Gloria a Jesús sobre entre pared y ese espiritual! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Que yo voy allá arriba conmigo en esto! ¡Que hagan el día aquí! ¡Porque el pastor olivando ángeles con usted! ¿Verdad que sí? ¡Ven a mi amado! ¡Usted todavía no te va! ¡Se conté! ¡No! ¡Todavía no te va! ¡Rapito Dios me lo dejó un ratito más conmigo! ¡Amén! ¡Estoy tan agradecida con mi Señor por lo que hizo conmigo! ¡Gloria a Dios! ¡Oiga! Y él me miró mi boleto que estaba aprobado para ser el primer ángel y voy a ir a entregarle al otro. El otro me tomó el boleto y cuando yo creo que voy a pasar para allá por la puerta para allá como están las moradas me dice mira la de lejos porque no puedes entrar. ¡Santo es el Señor! Y como que ¿verdad? Como que usted va aunque estarán y le van a salir algo bien chévere y de momento dice hasta aquí llegó no hay más nada se acabó la comida entonces se quedó con el campo ahí esperando que le diera lo que usted pidió. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno pues vi mi morada de lejos pero me dijo no puedes entrar ¡Oh qué lindo Jesús! Si yo hubiera entrado allí yo lo hubiera regresando ¡Santo es el Señor! Bueno cuando regreso están todos ellos encima de mí tratando de de que yo me levantara y aquella allá con la aguja oye pinchándome que me dolió ahí sí que me dolió cuando regresé y le dije ¡Eh! ¡Que me duele! Y le dije dame agua y me dieron agua y el doctor dijo ¡Está aquí! ¡No hay que operar! Todo el mundo tomó agua así como cuando un bebé está caminando tomó agua se fue muy rápido todo el mundo trayéndome agua y yo tomé estaba bien seca tomó bastante agua y me dieron deseo de ir al baño y no a eso todo bien y no y después de ahí me dieron de alta y ¿sabes qué? yo me molesté porque él estaba orando para que me mandaran para acá porque Dios le había dado unas promesas a él y en verdad yo me molesté y yo le dije la próxima que suceda esto no ore ¡Santo! ¡Ay santo! ¡Aleluya! Es verdad yo no es que me mentira me dije me molesté y le dije ¿qué pasa esto? ¡No ore a Dios! porque ya yo estaba ahí así y cuando le dije lo de ella ya no me lo traigo entonces cuando fuimos a Puerto Rico fuimos a una campaña y estaba allí Ávila y yo le dije ¡Servita! ¿Cómo está? y se quedó mirando porque yo cojero este y yo le dije porque no había nadie ella le abrazó me dio un beso me alegro verla y le dije ¡Qué bueno que está aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Me tiro miedo! ¡Me prometí! ¡Que continúe echando oro para que haya muchas flores en la casa del Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!